La verdad es que esto pase y termine y podamos seguir juntos nuevamente de poder juntarlo, abrazarlo, charlar y seguir cantando Chamao Meciano. Por ahí sale esa poesía de andar por esos caminos piedragrosos, a un costito el camino que pareciera el cielo tan cercano. Entonces por ahí uno con los ojos descubre el paisaje y por ahí va metiendo trino al pecho. Lo escribimos hablando así con un poeta de acá de Maquinchado que se llama Carlito Uri, y con él escribimos de estos temas que me hablaba. Bueno, yo le contaba de la vida del campo y él empezó con una nueva tecnología de obra, de Guasapear y todas esas cosas y ahí salió este tema de Guasapeando, que son dos temas, uno se llamaba Guasapeando como en la provincia, y otro el Guasar se llamaba, el que salió, que le dicen Guasapeando. Señores, le voy a contar que es moderno que estoy hecho tan bien, con el mundo me puedo conectar, Guasapeando de carrera que me casco vacila, troncita, pateo, cometiendo que raza en el tren, Guasapeame que horas salió, Guasapeame si todo anda bien, una lluvia que vino por fin, a los caminos me pasó tan mal, un Guasa me ha llegado de Caimé, ahora dice que todo está normal, con el menudo me estoy Guasapeando, esa gente que allí trabaja, por Guasa yo le estoy encargando, un cabello lleno de piedra y alhaja, Guasapeando con mi gente compada, Guasapeando arriba del caballo, Guasapeando con sierra colorada, Guasapeando a la gente de Comayo.